Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de las últimas compritas que he realizado. Así que si os interesa, venirse a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Solo una cosita más, si eres nuevo o nueva en el canal, suscríbete. También te invito a que te suscribas a mi canal de blog Pandora Menchu Blog. Y sin más, ¡dentro vídeo! Bueno, lo primero que os voy a enseñar son tres labiales que me he comprado. Dos de ellos son de la marca Essence, que es una marca que a mí me gusta por su calidad-precio. El primero que os voy a enseñar es este, el Bed Bed Match, el número 7. Que tiene este tono tan, tan bonito. A ver, si puedo. Voy a hacerlo aquí. Es así, su colorcito. Y la verdad que queda un color precioso. El otro labial que me he comprado, también de la marca Essence, es el número 3, el Com Naturalis. Es un color entre marroncito... Un color precioso. Vamos a hacer esto aquí. Y es muy bonito. El siguiente labial es de la marca Wet n Wild. Y este, concretamente, es el Red Velvet. Ya sabéis que los labiales de la marca Wet n Wild son clones. O se parecen bastante a algunos labiales de MAC. Este, concretamente, tiene este color tan bonito. Y este es el que llevo puesto. Y queda así de bonito. Es muy cómodo de llevar. Transfiere un poquito. Es fijo, pero no es muy muy fijo. Porque transfiere, pero tampoco te reseca mucho los labios. Me está gustando bastante. Lo siguiente que me he comprado, también, en la misma tienda, en Primor, ha sido este protector solar de la marca Nitsi. Que ya todos lo conoceréis. Es, concretamente, sobre todo, para ideal para niños. Este tiene protección de 50 Plus. Y, la verdad, que va genial. Este, concretamente, venía con una promoción que te regalaba el After Zoom. ¿Vale? Así que, lo estoy probando. Ya me ha quedado poquito. Porque ya hace tiempo que lo compré. Y, la verdad, que me va genial. Me encanta tanto el After Zoom como el protector solar. Así que, ya el producto ha acabado. Os hablaré qué tal de ellos. Otro protector solar que me he comprado es este de la marca Ecransan. Concretamente, como ya me veo morenita, pues, he optado por la opción de 30, la 30 de protección. Que es una protección alta. Y me encanta porque es en formato spray. Pero, es un spray que te deja un brillito, pero no te deja nada, lo que es el cuerpo pegajoso. Lo deja pegajoso. Mira, ¿veis? Es así. Y, huele muy bien a zanahoria. Se extiende muy bien, muy bien. Y te deja la piel un poquito satinada, pero nada pegajosa ni nada. Y huele muy bien, muy bien. Aquí pone que es de zanahoria, pero a mí me huele también como de zanahoria. No es coco, pero me huele mucho lo que es el verano. Y me está gustando muchísimo. Otra de las cositas que también me he comprado ha sido el aceite Johnson. Como sabéis, me encanta después de la ducha ponerme un poquito de aceite corporal. Y esta vez he optado por el Johnson & Johnson. Y, como sabéis, genial. En Carrefour, pues me he comprado estas toallitas que son muy económicas. Esta, que ya las conoceréis todas. Trae 25 toallitas que sirven para la cara, para los ojos y para los labios. Y la utilizo para quitarme los suaves y también para desmaquillarme. Yo, que queréis que os diga, sí la utilizo para desmaquillarme. Justo con mi agua micelar y con otros productos, pero sí la utilizo. Me quito la mayor cantidad, me lo quito con la toallita. Y yo consigo con otros productos, pero sí la uso. Y no me da vergüenza. Y no pasa nada. Toallitas desmaquillantes. He vuelto a repetir con los bastoncillos estos de Carrefour. Que ya si veis habitualmente mis vídeos de compritas, suelo utilizar los de Primar o de Carrefour. Y he vuelto a comprar estos de Carrefour, ¿vale? Que están muy bien también. Para... Ya los conoceréis. Son los bastoncillos para maquillaje. Que por una parte son así en forma de cono, de puntita. Y así planitos para el maquillaje. Esto no puede, chicas, faltar en vuestro tocador. También me he comprado la parte de cosmética natural que hay en Carrefour. Pues me he comprado este jabón de coco. Que todavía no lo he usado ni lo he extrañado porque estaba esperando para enseñároslo a vosotras. Y es un jabón de coco que no contiene ingredientes derivados de animales. Aceite de origen vegetal, ¿vale? Lo he comprado para eso, para limpiar las brochitas. Para, no sé, probar con el pelo a ver qué tal se queda. El cuerpo, no sé, voy a darle varios abusos a ver si no me lo he secado tampoco mucho la piel. Voy a intentar también limpiarme con aceite, con este jaboncito de aceite de coco. Como dije que es natural, cuidado natural, sin conservantes. Así que voy a probarlo para distintas partes de mi cuerpo a ver qué tal va este jabón. He vuelto a repetir con este jaboncito. Que yo sobre todo lo uso para rellenar los recipientes de jabón para manos. Pero también me he duchado con él sin problema porque yo tengo una piel normal y la verdad que no noto que me haga daño. Huele como a los geles de la toja. Es súper económico, lo puedes adquirir en Carrefour. Trae un litro y a mí me va bien con él. Ya os contaré qué tal el producto ha acabado. También he vuelto a repetir con este gel de la marca Instituto Español. Es de olor vainilla que me encanta, por eso vuelvo a repetir, lo habré visto más veces. Este trae un poquito menos, trae 750 mililitros y como he dicho es un gel en crema que con olor a vainilla. Huele genial. Y sé también que no testen animales y testado dermatológicamente, ¿vale? Y huele, chicas. Si os gusta la vainilla, este gel os va a gustar. A mis chicos pues les he regalado este agua de colonia de la marca Bustamante. El mío Bustamante y huele muy bien también. Este es el botecito, trae 100 mililitros. Viene con el formato spray. Huele muy bien, muy bien. Le da un parecidillo a la de Rochamang, a Jean Paul Gaultier. Tiene ese olorcito, ¿vale? Pero su duración es más flojita, ¿vale? Dura menos tiempo en la piel. Pero bueno, para un regalito así económico o para diario, pues está muy bien. En un balsal chino me he comprado este enmalte de uñas de la marca Winnie. Es un color así malvita. Y la verdad que me está funcionando bien y me está durando bastante. Me está sorprendiendo porque dura bastante el olorcito y la uñita. Así que yo diré qué tal. Si me compro más, no me compro más. Y también en un balsal chino me he comprado esta fundita. Que sirve para proteger tu móvil del agua que le pueda caer, de la arena, etcétera, etcétera. Tiene este sistema, como de todas conoceréis, que se abre por aquí y metes tu móvil. Y lo vuelve a cerrar. Y ya pues no le entra arenita, ni las gotitas que le pueda caer de agua y demás. Yo no me he arriesgado a meter el móvil en el agua, ¿vale? Porque no sé si esto cierra tanto a presión como para que no le entre agua. No me voy a arriesgar. Otra de las cositas que también he adquirido en un balsal chino ha sido estas florecitas. ¿Veis? Son estas ramitas. Y he comprado dos de cada color. Y he hecho estos centros tan bonos. Lo primero que os voy a enseñar, que me he comprado en la tienda blanco, es esta blusita. ¿Vale? Que es un color así como verde, que me gusta a mí mucho, verde militar. Y la peculiaridad que tiene esta blusita es que tiene aquí, la parte de atrás, como si fuese una capa. Y la verdad que me gustó mucho por su originalidad y su sencillez, ¿vale? Ya me lo veréis puesto en un vídeo que quiero hacer de distintos looks, de distintos outfits que llevaré a lo largo de la semana. Así que ya me lo veréis. Y lo último que os voy a enseñar es esta falda tan bonita, con este estampado entre animal print, entre guerrilleros, no sé cómo definirlo. Es una faldita que cae por debajo de las rodillas, es un material así elástico. Por detrás tiene una cremallera que va desde arriba hacia abajo, es súper, súper cómoda. Y la veo muy mona combinado con la blusa que os he enseñado anteriormente. Bueno, chicas y chicos, estas han sido mis compritas. Si os ha gustado, pues ya sabéis, me haría muy, muy feliz si me lo demostráis dando un dedito arriba, comentando el vídeo, compartiendo también las redes sociales. Un besito muy grande. Y recordad que os quiero muchísimo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!